Somos muy buenos compañeros, somos muy buenos amigos, pobre Carolina Magdalardo que es nuestra enviada de tantos otros medios también que está en la antesala de lo que será un nuevo mundial femenino y acá insistíamos en llamarla, claro, acá son casi las 11 de la mañana mientras que en Australia, no sé dónde estará Carolina deben ser las 2, 2 y pico de la mañana Carolina, buen día, bienvenida a la voz del Comahue Marcela Hernández, el equipo de Marcela Hernández de segunda dosis te saludamos, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para ustedes, bueno, buenas madrugadas por acá Claro Un abrazo grande para todo el equipo Bueno Yo estoy porque con la emoción que debe tener no debe ni dormir Es muy factible, es muy factible Entre la emoción y el trabajo no duermo mucho, es verdad Bueno, ¿dónde estás Carolina ahora? Estoy en Ocran, en Nueva Zelanda Bien, esperando las 4 de la mañana para el arranque del mundial del jueves, digo Claro, acá comienza este jueves 20 el primer partido en realidad se juega a las 19 horas locales Claro, claro Con lo cual me faltan unas 17 horas Para arrancar Bueno, yo recién consultaba acá y refrescame vos la memoria ¿el cuarto mundial que tenés la posibilidad de cubrir? Sí, sí, mi cuarto mundial estuve en Alemania 2011 Canadá 2015, Francia 2019 y esto Bien Bueno, yo recién repasábamos con Marcelo y el resto del equipo Algunos datos que no son menores a la hora del análisis de cara a la puesta en marcha de un nuevo mundial, que tiene que ver con un récord en la venta de entradas La primera vez que las jugadoras van a cobrar Bueno, hay un par de hechos no menores a los que uno resalta en la previa del arranque de un nuevo mundial, ¿verdad? Sí, tal cual, son datos muy importantes Bueno, si bien no es lo mismo que cobran los varones Seguro A nivel mundial, digamos, todavía esa brecha sigue existiendo Sí, esta vez, cada jugadora que esté dentro de las 23, de la lista de 23 Va a cobrar 30.000 dólares Solo por estar en la lista y participar del mundial Digamos, después, si va transitando durante el mundial Si pasa a otra etapa y demás, el número va aumentando Por supuesto Eso es muy importante Bueno, y además, lo que son 30.000 dólares en Argentina, ¿no? Para nuestras jugadoras ¿Qué te parece? Y como decías vos también, récord de ventas para los partidos Por ejemplo, partido inicial, récord de ventas Se tuvo que cambiar el estadio Porque, bueno, se pusieron a la venta y se vendieron tan rápido Que tuvieron que ir a un estadio más grande La verdad que, bueno, los mundiales son así Por ahí quien no los haya visto nunca Quizás se sorprenda Pero los mundiales son así Récord de ventas, estadios llenos Bueno, un muy buen nivel Así que, la verdad que es un lindo espectáculo para ver Y más ahora que está la Argentina, ¿no? Porque, bueno, estuvimos algunos mundiales sin poder ver a Argentina Y la pudimos volver a ver en Francia Y ahora la vamos a volver a ver Seguro Bueno, la Argentina que integra el Grupo G Con Italia, con Sudáfrica, con Suecia Su debut será el 24 de julio A las 3 de la madrugada, hora de nuestro país, Carolina Así es Argentina juega el lunes 24 contra Italia Italia está en el puesto número 16 del mundo Argentina está en el puesto 28 Y ese primer partido será bastante duro para Argentina Porque Italia viene con un proceso muy importante Viene creciendo mucho Después va a jugar Argentina contra Sudáfrica El jueves 27 a las 9 de la noche, hora de Argentina Lo que supone, por lo menos en la previa Un partido más accesible Sudáfrica ya había puesto el número 54 del mundo Y Argentina va a cerrar su participación en primera ronda contra Suecia El miércoles 2 de agosto a las 4 de la mañana, hora de Argentina Suecia es el número 3 del mundo Con lo cual, pareciera ser el partido más difícil que va a tener Argentina Bien, yo ya tengo las noticias, Carolina, de las 11 de la mañana Pero, digo, vos mucho más cerca de la selección Y mucho más cerca del fútbol femenino Digo, ¿cuál es la idea de Germán Portanova? ¿Qué entendés que es lo mejor para esta selección argentina? ¿Cómo la ves de cara a lo que ha sucedido en otras ediciones? Bueno, yo creo que viene con un proceso importante Porque comparado con Francia 2019 La selección venía de medidas de fuerza Las jugadoras no habían tenido una buena preparación Acá fue un proceso que no paró nunca Y ayer pudimos ver el primer entrenamiento de la selección en Oakland Y la verdad que se ve un equipo con bastante buen estado físico Con buen pie Bueno, pudimos ver, por ejemplo, a Mayorga A la Barilochense En muy buen estado La vimos a Vanini con algunos apósitos en su rodilla derecha Después se quedó charlando Bueno, terminó el entrenamiento Se quedó charlando unos 20 minutos con el preparador físico Pero por ahora parece que va a llegar muy bien para el lunes Así que yo creo que Argentina está muy bien Que ha venido creciendo mucho Así que me parece que podemos hacer historia Argentina ganando un partido O pasando de ronda Ya va a ser historia Va a ser lo mejor que haya hecho en un mundial Y me parece que estamos para eso Carolina, te agradecemos este contacto Tengo las noticias, insisto, de las 11 de la mañana Nosotros volveremos a molestarte en el día de mañana Serás nuestros ojos allí en este mundial Simplemente te mandamos un cariñoso abrazo de todo el equipo Y seguiremos en contacto, claro está Como no, un abrazo grande para ustedes Y gracias por difundir el Pudor Semenino Por supuesto que sí Carolina Magnalardo Ella es de Neuquén Es de la capital neuquina Pero que es el cuarto mundial Que va a cubrir No es un dato menor Y serán nuestras voces De lo que allí vaya sucediendo Y eso Gracias.